Muy buenas chicos, bienvenidos sean a un nuevo video de Sword Art Online Energy Station World Thunder World Parte 2 Como sabran el día de hoy 11 de julio del 2020 se ha publicado lo que es el capítulo número 13 o el primero de la segunda parte de World Thunder World En donde nos muestran el segundo opening que se llama Anima interpretado por Reona Al igual que el segundo ending llamado I Will interpretado por Eirao Y va a ser justamente la temática que vamos a abarcar en este video Únicamente el opening y parte del ending Ya que el ending no guarda muchos secretos pero si algunos detalles que son bastante curiosos Así que el plato principal de este video va a ser el opening Y por ahí vamos a comenzar Pero no sin antes informarles que tendremos una explicación y análisis acerca de cada capítulo de SAO El primero, o sea la explicación acerca de este mismo capítulo número 13 la subiré en un par de días También agradezco enormemente y de todo corazón el gran apoyo que está recibiendo el canal últimamente Y sobre el segundo gameplay de Alicization Lycoris, espérenlo con el CIS Ya lo tengo preparado Y tranquilos chicos, en este video les voy a explicar todo lo que vemos en este opening Nada más ni nada menos Para que este sea un contenido apto para todo público En la descripción estará nuestra página de Facebook llamada Suorran Al igual que mi perfil de Instagram personal Ahora sí Blink Start ¡Suscríbete al canal! El inicio de este opening es algo desconcertante Sí, lo he de admitir Me esperaba de todo pero menos esto al inicio Bueno chicos, esto se trata de un flashback Exactamente cuando Kirito era estudiante Bueno, lo sigue siendo pero saben a lo que me refiero Desde que vi esta primera escena mi reacción fue Este opening va dirigido hacia Kirito Una cosa, esta escena no está aquí solo porque sí Realmente ocurre en la novela ligera Ahora por unos milisegundos podemos observar lo que es un pequeño diseño En el cual está Kirito en silla de ruedas Y al fondo podemos ver que está observando el altar del fin del mundo de Underworld No me percaté de este detalle a la primera, siendo sincero Lo que estamos viendo engloba un solo evento Que es el despertar Durante la siguiente escena podemos observar la presentación de algunos personajes sumamente importantes Para esta segunda parte de World of Underworld ligado con el evento del despertar Como resultado, primero tenemos a Asuna Luego a Suguha, seguido a Shinon y al final a Alice Y al lado se encuentra Kirito Después de un acercamiento de cámara Podemos observar una simulación como si estuviésemos entrando en la mente de Kirito Representa esto los mundos en los cuales ha estado él Lo son Enkrad, All Fame Online, Gang Game Online Y por último nuestro querido Underworld Ahora, un detalle que algunos de ustedes a lo mejor ya se han percatado Es la razón por la cual está Kirito totalmente de blanco Bueno, esto representa el vacío que hay en su interior Ya les había dicho que este opening iba a hablar bastante de Kirito Ahora cambiamos de escena a Underworld En donde podemos observar a algunos caballeros de la integridad Al igual que Tiz, Roni y Lien Nos enfocamos en Bercouli quien está observando unas brechas de datos que están descendiendo a Underworld Estos representan la llegada de los refuerzos aliados Seguido de esto podemos observar una realidad alternativa En donde los personajes de Underworld, más importantes Estuviesen en la vida de las personas de la realidad Un detalle muy especial y que te hace recordar que las personas de Underworld también tienen alma La primera de estas escenas es una en la cual está caminando Silica y de fondo podemos ver a Bercouli y Fanateo En la segunda podemos observar a Klein y de fondo está Dusulborn En la tercera está Angel caminando y de fondo está Sheta En la última está Liz detrás de un cristal y a través de este se encuentra a Tiz, Roni y Rennie Ahora observamos el panel de la Fluke Light Acceleration O sea, la velocidad del tiempo que transcurre dentro de Underworld Esta comienza a elevarse Este se trata del proceso de aceleración máxima de Underworld Luego está Yui, quien básicamente se puede conectar a la red interna Ahora podemos observar un plano el cual lo domina a Kirito en su estado de vacío Y lo que podemos observar de fondo básicamente es a todos los amigos de Kirito protegiendo Underworld Recordemos algo, los amigos de Kirito iniciaron sesión en Underworld con las cuentas que tienen de Alfa y Moonline Esto lo explicaron en un capítulo de la primera parte de World of Underworld Esto se realizó gracias a una transferencia de datos Pero recordemos que no sería tan fácil ya que abrió un costo Y ese sería el no poder recuperar esos datos O sea, las cuentas se perderían por completo Ahora tenemos un acercamiento al ojo de Kirito En donde a través de este se puede ver reflejado Primero lo que es las escaleras hacia el altar del fin del mundo Seguido de Alice, quien es el objetivo de todos ahora mismo Seguido de unas rosas azules que representan a la persona que ya todos sabemos Nuestro querido y amado Yushio Y al último, una de sus motivaciones El amor de su vida Asuna Ahora tenemos un plano en donde podemos observar el dispositivo que guarda dentro de ella todos los Lightcubes O sea, todas las armas artificiales Podemos notar que este está sangrando Esto representa la masacre que se va a llevar a cabo contra los habitantes de Underworld Ahora podemos notar que esta sangre se combina con un líquido oscuro Este líquido oscuro es literalmente el vacío, la oscuridad Provocado por el deseo de alguien por absorber todas las almas y destruir este mundo Dentro de esta oscuridad también podemos notar que se vuelve un líquido Como un tipo de océano En donde se encuentra Kirito en lo profundo Esto representa el estado en el que se encuentra al borde de la muerte Lo veremos mejor representado en los próximos capítulos, créanmelo Luego tenemos una pequeña aceleración en la cual podemos ver algunos reflejos Esto representa los enemigos más importantes para Underworld ahora mismo Primero el ejército de jugadores que ataca a Underworld desde la realidad Pensando que es un videojuego Aún así, asemeja a una gran amenaza para los ciudadanos Lo siguiente es la marca del ataúd risveño Originario de Inclad en Sword Art Online Representa a su líder Y por último nos muestran al villano más duro de Roer Subtilizor Seguido de un plano en el que se muestra a nuestro querido y amado Yushio Él entre sus manos está tomando un Lightcub El cual representa básicamente su corazón ¿Y qué pasa si lo juntamos con Kirito? Pues sucede esto Sin duda Yushio representa una gran fuerza y motivación para Kirito Lo que podemos observar aquí es básicamente el despertar Pero en la edición del anime O sea muchísimo más épico Tal vez Ya lo veremos en el anime Cuando Yushio entra en contacto con esta oscuridad Es capaz de borrarla y crear en Kirito una verdadera motivación Lo que sigue es una serie de combates De Lifha como Terraria, diosa de la tierra Sinon como la diosa del sol Solus Y Asuna como Stacia, diosa de la creación Haremos énfasis en este último combate Ya que se lleva a cabo una pelea contra un personaje bastante importante Este personaje es el mismo que vimos cuando les mostré el tatuaje del ataúd risueño Seguido de esto tenemos a Alice y Asuna Quienes están observando a alguien Ese alguien es nuestro querido espadachín negro Kirito Se supone que esto es representado como el momento del despertar Cuando Kirito abre los ojos Solo que hay un detalle Si comparamos esta escena con lo que dice la novela ligera Hay un par de detalles que realmente no encajan Pero bueno, reitero que es la versión del opening No tiene que ser muy fiel, ¿sabes? Ahora vamos con la cereza del pastel de este opening Lo que más me ha gustado Bueno, los que llevan tiempo en el canal sabrán Que lo que yo más espero con ansias de esta segunda parte de World of Underworld Es lo que yo consideraría la mejor pelea de Sao La pelea más legendaria que he visto de esta serie En la novela ligera debo admitir que está plasmada de una forma impresionante Y yo les juro que en la primera versión de este opening Lo último que me podría imaginar sería esta pelea Yo pensaba que la iban a implementar en la segunda versión Si es que la hay, claro Pero bueno, como ya lo he dicho Esto es el jefe final La pelea final El último combate para decidir la guerra de hombres Damas y caballeros Les presento el combate más legendario de Sao Kirito contra el Débora Almas Seguido podemos observar el texto que dice Alicization Awakening Haciendo referencia al arco y volumen en el que nos encontramos Al final aparece el logo de Sword Art Online Alicization World of Underworld Y una puerta que se abre con los tres personajes Kirito, Asuna y Ares Estos guardan una alta importancia al final del arco Alicization Ya lo verán Al final tenemos un arte de la habitación de Kirito con su casco del Nerve Gear Y en el visor podemos observar una pequeña imagen Podemos observar cuatro espadas clavadas en el suelo Pero la verdad no reconozco cuáles son exactamente Una intuición que yo puedo hacer acerca de esto es que se trata de la espada del olivo fragante La Blue Rose, la Night Sky Sword Que está cruzada junto a la Illucidator Les reitero que no puedo ver muy bien lo que está en esta imagen No alcanzo a ver todo Ojalá y saquen esta ilustración en una imagen completa en Full HD Para que saquemos nuestras conclusiones ¿Lo ven chicos? Les dije que este contenido iba a ser especialmente para Kirito Nuestro protagonista Nos muestra el avance de él Sus motivaciones al igual que sus sentimientos Inclusive la misma letra de la canción del opening Parece que está hecha exclusivamente para Kirito Esta canción habla específicamente de alguien que una vez fue fuerte Luego fue débil Comenzó a sentir el vacío O al será el color que tu alma va a representar Pero a pesar de todo la esperanza siempre te va a ser fuerte Aunque él muera Su alma volverá a nacer Por siempre y la eternidad Lo dicho es una canción que representa bastante a Kirito Inclusive la portada del opening Que es la que está viendo por pantalla Lo dice todo Y no solo es eso Sino también el ending Que también tiene a Kirito como personaje esencial Al igual que unos pétalos que representan a Jusio En cuanto a este La letra representa el sentir de Kirito para Jusio Una canción con una letra triste, melancólica Pero con un ritmo alegre Bueno, más que alegre sería como algo vívido ¿Sabes? Es como si alguien te dijera Aprovecha lo que tienes ahora Porque se puede ir Es básicamente la representación de esto Y también podemos observarlo en el contenido visual Al parecer han tomado como base El mismo estilo y diseño Que utilizaron en el primer ending de World of Underworld Utilizando un diseño 3D para los escenarios Parece que está jugando Minecraft con Shaders Y una animación 2D para los personajes En donde se encuentra primero Asuna Y los esenciales son Kirito y Jusio Ahí está Ahora, si se lo preguntan ¿Cuál fue mi reacción al ver el opening? Pues, fue esta Vamos a ver cómo es el estribillo Ese es Jusio No, ese es Kirito Ese es Jusio, bro ¡Bro! ¡Joder! ¡No me jodas, hermano! ¿Qué? 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 Ese es Po, bro Ese fue Po ¿Qué? 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 Ese es el jodido Deborah Como lo dije en el video anterior Ya que me da pena Pero bueno chicos Hemos llegado al final de este video No sin antes pedir A nuestro dios E1 Pictures Y creo que también A nuestro nuevo socio Unfotable ¿Por qué digo creo? Porque en los mismos Kiritos del Ending Aparece Unfotable Pero desconozco si también Forme parte de la animación Si han llegado a hacer una colaboración Para realizar lo último de Saw Yo me doy Más que servido por un rey Y bueno Creo que ya sabemos De dónde salió Esta animación Tan epicísima De la batalla de Bercouli Contra el emperador Vector Que veremos En el próximo capítulo Número 14 Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así por favor No olviden apoyarme Con un pulgar de arriba Que salga el saludo de todo el corazón El opening a FullHB Lo dejaré en la descripción de este video En fin chicos Ya lo saben Mi nombre es Freddy Y nos vemos Hacia el futuro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!